Mire, como me están enviando los cadáveres del hospital de seguro, me están mandando sin caja y sin nada, nada. Miren, solamente con un trapo, no sé, una funda. Así me están mandando los cadáveres, ahora mismo, del hospital de seguro de San Francisco de Macorín. Mire, como me están enviando los cadáveres del hospital de seguro, me están mandando sin caja y sin nada, nada. Miren, solamente con un trapo, no sé, una funda. Así me están mandando los cadáveres, ahora mismo, del hospital de seguro de San Francisco de Macorín. Miren, como me están enviando los cadáveres del hospital de seguro, me están mandando sin caja y sin nada, nada. Miren, solamente con un trapo, no sé, una funda. Así me están mandando los cadáveres, ahora mismo, del hospital de seguro de San Francisco de Macorín. Gracias.